Que j'espère que tu l'espoir, que tu l'espoir, que tu l'espoir Bailate grosando ya Y me laissé de l'ache de fin, quasiment sans espoir Como dice, como dice Que je suis un bebop caneguier Yé, yé, yé Yé, yé Yé, yé Yé, yé Yé, yé Yé, yé 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 Ahí toma la que ella dice de antaño, dicen los amigos de la secundaria Del rapita Zeta, como los viejos tiempos Ahí toma la banda ADI y la banda de los borrachos de antaño Sorrideros.net Apoyo total a Movimiento Sorridero ¿Qué agarras tu pareja? Bailamos Esa noche para ti, discúrtelo Es el abuelo Censa ¿Cómo dice? Estamos comenzando Bailate grosando esa noche para ti, discúrtelo Acá era tu pareja, bailamos hoy Y para la trecesa mexicana C por ciento de antaño C por ciento de antaño Y los poderosos El paro sagrado El paro del queca Oye El abuelo del rap C por ciento de antaño 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 El abuelo del rap C por ciento de antaño 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 El sobrino y el abuelo, ¿bailamos? Allí sobra el chicho, el huevo ¿Y quién más? El chonegas y sus poderosos Échale el lobito No me hagas, no perdí la vida No me hagas, no me hagas, no me hagas Cuando salga con mis amigos Puedo mi mano, ¿qué esperas? Espero que todos los sueños Que todos los sueños El chino de los sueños Que te llaman sans espoir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El abuelo del rock La barrieta El chino de los sueños Y de la barrieta La barrieta ¡Muy bien! 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 El abuelo, el abuelo del rock Y como tienes que andar El abuelo, el abuelo del rock El abuelo, el abuelo del rock El abuelo del rock El abuelo, el abuelo del rock 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 Ya se durmió, sí, ya está borracho Así se baila, así se disfruta Esa noche suena tuñito De la banda para la banda suena rock and roll Rocking up the record on the same tree people sing Ahí está por el amigo Rafa, el aullito de Amor Sena Eso sí Va a ser yes, yes Baby, you're so pitiful to want me, you do stay I would be here forever, but I gotta die someday Ahí está la peli roja, vámonos But I will be loving you, baby, when I pass away I said yes, yes Oh, what is real Oh, sí, Guarú Perú Ahora toda la bandita aquí del Cerro de las Palomas, échale Vamos a continuar haciendo la invitación a toda la banda aquí que nos escucha Así que del Cerro de las Palomas, si quieren venirse a pasar un rato, súper agradable Hoy nos estamos trabajando ya, sonido sensación, sonido Toñito Rock and Roll Tú ya nos conoces, esto es porque somos banda y solo, trabajamos para la banda Esto es el pinche Toñito presente Así que nos acompañan, ya están grabando, así que del Tamo, el buen amigo Momia Así que ellos son, sonideros.next También que ya están reportándose con toda la banda aquí Así que vamos a continuar para que bailen, para que sigan disfrutando Así que de esta noche, así que es Rock and Roll, disfrútalo Esto es para todas las chicas que ya nos acompañan, que gustan del buen rock and roll Y que además son coquetas para ti, suena así Agarra tu pareja, agarra tu pareja Y tú que esperas, que no bailas, que no disfrutas, suena así Ahí estamos los primos y las primas del olvido de amor, el Rafita Suna Échale ganas, échale ganas Ahí estamos la que ya dice de antaño, dicen los amigos de la secundaria Del Rafita Suna, como los viejos tiempos Ahí toma la banda A.D.I. Y la banda de los borrachos de antaño Desde el barrio de Sochiaca, del barrio de la 21 Sonideros.net, apoyo total al movimiento Sonideros Y ahora nos acompaña la banda de... La banda de Sochaquita la Bella, suena Así se llama, tócame, 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 suena, suena, rock and roll Solo bailalo, disfrútalo, suena, Toñito Ay, qué rico, suena, suena Ahí está para todos los vecinos y toda la banda Bienvenidos a esta fiesta de cada año De la patrona, la virgencita de Juki, la Suna Están echando el privilegio de estar con todos y cada de ustedes Es Toñito El más cotizado y como siempre Solo en los mejores eventos Guardate un riso, salve, levete y yo no falle un amor en un sote Lascia que siga esta noche soltanto per no Tocca mi, tocca mi, tocca mi, tocca mi, puoi sentirme Tocca mi, tocca mi, prende mi, prende mi, puoi tenermi Pregame, prende mi, tocca mi, tocca mi, puoi escándalme Tocca mi, tocca mi, prende mi, puoi acharmo Y aún nos acompañan los cuñados y los dorcitos Echenle ganas También la banda de los hijos de Satanás, presentes Tocca mi, tocca mi, tocca mi, puoi sentirme Tocca mi, tocca mi, prende mi, prende mi, prende mi, puoi tenermi Tocca mi, prende mi, prende mi, tocca mi, tocca mi, puoi sentirme Echenle ganas Tocca mi, tocca mi, prende mi, prende mi, puoi acharmo Tocca mi, prende mi, tocca mi, prende mi, tocca mi, docca mi, puoi 설citos Y aún me no te vayas Y aún nos acompañan los cuñados Tocca mi, prende mi, prende mi, tuMO Tocca mi, prende mi, tocca mi, puoi escándalme Ahí toma la tucha mi banda, dice, échale, échale, como a los viejos tiempos. Deñados y dorcitos, échale ganas. Ahí toma el aullido de amor, vámonos, échale, rapita. Ahí toma los primos, dice Rafa y Elsa, de parte de su prima. Échale ganas. Ahí toma los primos, la familia del aullido de amor. Ok, ya nos acompaña el rockero número uno, del buen amigo César. Ok, mi gente, pues nos da bastante gusto que ya la banda se está reportando el rockero número uno, como siempre. Así que el buen amigo César, la banda de antaño, así que ya está reportándose. Bueno, mi gente, vamos a continuar, ¿qué te parece? Vamos a dejar de las buenas manos, el sonido sensación para ti. Sonideros.net, apoyo total al movimiento sonidero. Sonideros. Sonideros.com Sonideros.m. Sonideros.m.